Gracias, Cabada. Muy buenas noches. Efectivamente, este incidente se produjo a mediados de la tarde y todavía es notorio el gran número de visitantes. Familiares, compañeros de partido y otras personalidades allegadas visitaron el lugar para ver la situación del paciente. Con una herida de arma de fuego, con entrada y salida en mi tórax izquierdo, en su tercio superior, se le hicieron unas radiografías que demostraban que tenía un hemotórax de ese lado. Se le hizo una pleurotomía mínima baja del lado izquierdo para drenar el contenido de sangre en la cavidad pleural. El paciente está estable, pero de cuidado. Según lo que yo puedo razonar es que el señor de la tienda sacó primero la pistola o se puso por lo menos la mano primero, porque el señor Cheche nada más pudo ponerse la mano en la cintura y ahí mismo el tipo salió de la tienda con la pistola en la mano y le dio un tiro en el pecho a, qué sé yo, a menos de un metro de distancia. O sea, a quemarrope prácticamente. En ese momento yo empecé a decirle, le di un tiro, le di un tiro. Tenemos el arma, tenemos el agresor. Él dice que fue disparó, simplemente que disparó, simplemente someterlo a la acción de la justicia. La persona que originó el disparo tiene como nombre Leocadio Franklin Díaz y se encuentra detenido en el Palacio de la Policía. Es todo por el momento. Vuelvo contigo, cabal.